Continuamos con los hechizos de destrucción, con magia destructiva para esas personas que causan daño y no miden la magnitud del daño que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas cuando causan mal? Provocar venganza de otro ser. Y esto es lo que se ganan. Trabajos espirituales, trabajos de entierros, trabajos de alta magia negra, trabajos de destrucción. Por ende, eso es lo que gana una persona que está actuando mal con las demás personas. Hoy vamos a trabajar a una compañera de trabajo que está siempre metida en lo que no le importa y haciéndole la vida de cuadritos a mi clienta. ¿Qué es lo que necesitamos? Cenizas. Vamos a utilizar la foto de la persona, la vela, los siete nudos, el clavo de tren, que estos trabajos son para tirarlos en las vías de los trenes. Ok, para causar mucha, pero mucha, mucha venganza. Y vamos a utilizar una gran oración que es con la que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a trabajar con nuestras entidades, nuestra guija, para atraer a los espíritus negativos, para causarlos y enterrar, meterlos aquí en estos trabajos. Esa es la idea de la guija. Abrir esa puerta. ¿Para qué? Para invocar a esos espíritus del mal, para que ellos queden encerrados en cada trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces, por el momento, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a echarle ya la foto, como ven, ya está. No puedo hacerle ahí porque en la cara está la persona. Vamos a trabajar las hojas de tabaco. Ok, este va a ser un trabajo diferente también, pero también con purificación, o sea, fumando tabacos. Entonces, en lo que vamos a fumar el tabaco, vamos a hacer una oración fuerte, que es con la que vamos a trabajar. Vamos a consagrar nuestro tabaco y vamos a darle nueve veces vuelta. Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vamos a que quede a fumar a nosotros. Vamos a ponerlo cerca de nuestra boca. Y vamos a trabajarlo perfectamente. Esta es una invocación para provocar venganza. Ok, esto es una oración de venganza. O Horus Salum. Dioses de venganza. Cubran con mi desdicha a quien me ha cubierto con la suya. Denle la forma material a la ira que en mí fluye la sombra del vengador y el devorador de sombras que quien me ha hecho sufrir. Que pague. Quiero que sufra las lágrimas que me ha hecho sufrir. Quiero que llore las lágrimas que me ha hecho llorar. Vamos a ir poniendo nuestro tabaco y con la vela de los siete nudos. Dioses de venganza. Pido venganza. Pido justicia. Por todo el daño que tú me has causado. Pido el despido de tu trabajo. La desgracia de tu familia. No tendrás ni para darle de comer a tus hijos. Venganza es lo que pido. Y vamos a seguir haciendo el puro. A ti. Y vamos a poner la mano sobre la persona. Que dolor me has causado. La venganza he llamado. A ti. Que mi malicia has despertado. La venganza he llamado. Tu propio mal ahora vuelve hacia ti. Para ya no darte el lujo de hacer más daño. Caerás a mis pies. Ya no te daré el gusto de causarme más daño. Una maldición que durará cien años. Que así sea. Así sea. Y así será. Voy a echar las cenizas. En polvo eres y en polvo te convertirás. Y vamos a estar echando el humo a nuestro trabajo. Estos trabajos siempre. Cuando son trabajos así. De destrucción. Y de venganza. Siempre van a ser. Con tabacos. Para invocar. Vamos a invocar el mal de la persona. El mal de quien usted quiere. Que se le devuelva todo lo que te ha deseado. Esa es la idea de los tabacos. Hay tabacos de purificación. Pero también hay tabacos. Para maldecir. Y repetimos aquí. Que me has causado tanto daño. La venganza de llamados. No tendrás ni para darte a tus hijos de comer. Ya ven donde cae su pedazo. Se destrona. Pierde su trabajo. Entonces queremos que todo esto se voltee y se haga nada. Por eso lo vamos a envolver en papel aluminio. Y escupimos y salamos. Y salamos. Ustedes saben que la saliva. Cuando usted la tira a alguna persona le causa el mal de ojo. O si usted quiere producirle un mal de ojo a una persona que está cerca de usted. Eche saliva. Escúpala. Y así se le va a salar todo a esa persona. Va a andar mal. Cuando ya hemos terminado todo esto. Porque todavía falta. La purificación. Luego va a venir para ustedes la purificación. Hacerte baños de coco. Mucho baño de coco. Porque estás llamando con la ouija a seres del más allá. Estamos utilizando cenizas. Cenizas de tabaco. Cenizas de cigarro. Y cenizas de muerto. Entonces por eso es que la ponemos encima de nuestro trabajo. Para maldecir y salar a esa persona. No les recomiendo que hagan este trabajo en su casa. Porque no pueden jugar con la ouija. Porque ustedes no saben que va a venir dentro de la ouija. Que puerta van a abrir ustedes. Por eso no les recomiendo utilizar la ouija en su casa. En mi caso sí. Porque yo estoy invocando negatividad. Seres negativos. Pero que luego los voy a devolver al lugar. Voy a despedirlos con un ritual. Que se hace para devolver a esa persona. Y el que me va a favorecer es el que va a quedar dentro de este trabajo. Estos trabajos son de alta magia negra. Deben de tener cuidado. Esto se tira en los rieles del tren. Así que con este trabajo me despido. Donde se va a voltear todo ceniza. Por eso lo ponemos en papel aluminio. Para que todo quede caliente. Como el mismo infierno que va a vivir esa persona. Pérdida total. Pérdida de su suerte. Vamos a ir poniendo. Para que caliente. Y derrita. Ponemos en el centro. De nuestra guija. Ok. Y. Aunque esté empaquetado. Vamos a terminar. Con los tabacos. Ok. Entonces de esta forma. Vamos a. Ir llamando. A nuestras entidades. Para que cada uno venga. A poner. Su mano. Sobre este trabajo. Recuerden. Hay que poner muchos vasos con agua en casa. Para que estén muertos. No se le regrese a la persona que pagó. Tienen que poner mucha protección en el hogar. Las personas que han pagado por un trabajo así. Tienen que tener purificación en casa. Para que los muertos que salen de nuestra guija. No vayan contra ellos. Así que recuerden. Estos trabajos. Son bien delicados. No los hagan en casa. Hemos hecho tres trabajos. De la misma forma. Con la guija. Porque utilizamos los mismos muertos. Que hemos utilizado para los tres. Porque no podemos estar haciendo invocación. 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 Abriendo puertas. Que después no sabemos cómo. Se van a regresar esos muertos. Si quieren quedarse. O se quieren ir. Entonces es muy peligroso. Por eso ahora hice estos tres trabajos. De la misma manera. Porque es la misma invocación. Con nuestra guija. Así que les deseo muy buenas noches. Nos vemos en el próximo video. Y ya te mando la foto de este trabajo a ti. Que tanto has esperado. La desgracia de tu compañera. Así que tengan muy buenas noches. Y nos vemos en los siguientes videos. Que van a estar fuera de los Estados Unidos. 001-203-509. 08-1-3. Que descansen.